Cuando piensas en juegos de terror, se te vienen a la cabeza títulos muy claros. Resident Evil, Silent Hill, Eternal Darkness u otros más modernos como Outlast o Amnesia. Los caserones abandonados, los monstruos de pesadilla y los entornos lúgubres dominan en el género del survival horror. Pero hay otros juegos que esconden sus horrores debajo de una apariencia mucho más amable. Hoy en Altec 4 os recomendamos 5 de estas ovejas con piel de lobo que demuestran que hay muchas formas de dar miedo más allá de los lugares comunes. En el número 5, Tattletail. 50% parodia de Five Nights at Freddy's y 50% motivo para utilizar pañales para adultos, este juego convierte al juguete más terrorífico de todos los tiempos en una fuente inagotable de mal rojo. Un furby no es precisamente uno de los grandes enemigos de la historia de los juegos de terror, pero aquí se demuestra que no es porque no le falte potencial. La historia te pone en el pellejo de un niño que descubre que su nuevo Tattletail, una especie de furby tan terrorífico como el original, se niega a quedarse quieto en su caja. Seguro que os están dando escalofríos solo de pensarlo. Así que vamos al... Número 4. Anatomy. En Resident Evil hay zombies dentro de una casa. En PT hay un fantasma dentro de una casa. En Anatomy la misma casa es lo que te quita el sueño. No es una adaptación al videojuego de esta casa es una ruina, sino algo mucho más retorcido. Explorando una casa suburbana normal y cotilleando en su contenido, Anatomy te hace tener miedo de las cosas más cotidianas. No vas a tener miedo de un ruido o de una sombra, sino que te van a empezar a dar mal rollo las paredes de tu propio hogar. Perfecto si quieres cambiarte de piso, pero no acabas de animarte a dar el paso. En el número 3. Stories and Tell. Esta colección de cuatro historias se experimenta con el terror, evitando también a los monstruos o los sustos fáciles. En su lugar utiliza objetos cotidianos como un ordenador o una radio. La primera de las historias, que se puede jugar gratis en Steam, se juega dentro de un viejo ordenador dentro del propio juego. Y es una aventura interactiva de texto, de las que te hacen mirar hacia atrás de vez en cuando para comprobar que realmente estás solo frente al ordenador. En el número 2. Doki Doki Literature Club. Aunque parezca una visual novel al uso con chicas anime, Doki Doki Literature Club esconde una terrorífica historia que va mucho más allá de lo que puede parecer al principio. Este juego, uno de los más sorprendentes, está creado por un destacado miembro de la comunidad de modders de Super Smash Bros. Melee, que quería reflejar su relación de amor-odio con el anime. Sin duda lo ha conseguido. Seáis devotos de lo kawaii o no, lo que está claro es que si le dedicáis un tiempo a este juego, no vais a salir indiferentes. Es mejor que sepáis lo mínimo sobre él antes de empezarlo. Así que pasamos al... Número 1. Yumen Niki. Clásico entre clásicos, este RPG japonés propone explorar los sueños de una niña que se niega a salir de su habitación. Podéis imaginar que esta Hikikomori no sueña con cosas muy normales que digamos. Por su gran ambientación y sus escenas surrealistas y de interpretación libre, Yumen Niki se ha convertido en un clásico de culto que se mantiene fresco a pesar de lanzarse en 2004. Se puede jugar gratis en Steam y hay una secuela en camino. Así que en cuanto terminéis de ver este alt-C4, apagad las luces, poneos los cascos y preparaos para visitar los sueños de otra persona. Porque vosotros no vais a dormir en un tiempo. ¡Al fin un juego de horror de verdad! ¡Carajo! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡No mierdas que ponen en Flash!